Los comerciantes ven nubes negras en el panorama de su actividad en 2016. Consideran que, entre otros factores, el aumento en las tasas de interés afectará su desempeño. Diciembre es un mes que se destaca por su alto volumen de ventas a causa de las compras navideñas. Para los comerciantes, el mes pasado fue apenas aceptable. Para casi la mitad de ellos, las ventas fueron prácticamente iguales que en diciembre de 2014. Según Fenalgo, se evidenció que el dinamismo del sector se redujo en ese periodo. Un grupo significativo de personas optó por remodelar su casa, pues esta clase de artículos se vendieron bien, al igual que confecciones, cosméticos y celulares. En este momento favorecen las ventas de bebidas por la ola de calor que se vive en el país. Pero lo que más preocupa es que los comerciantes no ven con buenos ojos el futuro de sus negocios en este 2016, pues el porcentaje de trabajadores y empresarios que apostaban por un mejor desempeño se redujo en 10%. En cambio, aumentó el número de quienes creen que el negocio empeorará, teniendo en cuenta, entre otros factores, el alza de las tasas de interés. En noticias internacionales en París, los taxistas se fueron a la huelga para protestar allí también contra la aplicación Uber. Segundo día consecutivo, los taxistas parisinos volvieron a bloquear ayer cientos de vías con el fin de exigir una ley proteccionista y la restricción de diferentes plataformas como lo es Uber. Los mayores atascos se registraron en las entradas del periférico de París. Numerosos viajeros que se dirigían a los dos principales aeropuertos de la ciudad perdieron sus vuelos debido a la inesperada parálisis del tráfico. Ayer, justicia francesa condenó a la plataforma estadounidense por hacer publicidad engañosa, fallando a una demanda interpuesta por el sindicato de taxistas de 2014. La multa asciende a 1.200.000 euros. La multa asciende a 1.200.000 euros.